¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Mi Barrio A Tu Cocina, yo soy Lalo Elisarradas y en esta ocasión nos espera una bebida alcohólica, así como se había anunciado una creación más del canal, hoy prepararemos el Bob Esponja Así es bandita, hoy creamos una bebida más aquí en De Mi Barrio A Tu Cocina y prepararemos el Bob Esponja, un guiso alcohólico que nos sacamos de los huevos que consta de algo naturalito, una naranja, un refresquito amarillo, una bebida energética y por supuesto no puede faltar nuestra queridísima cañita de oro para darle el toque que nos va a embrutecer Así que prepárense porque se viene una bebida bien perrona que nos va a poner bien locos bandita Así que acompáñenme a prepararla aquí a nuestro modo con harta humildad como solo se prepara aquí en De Mi Barrio A Tu Cocina Aquí lo tienen bandita, prepararemos nuestro Bob Esponja Y miren, está el invitado de honor que no puede faltar en los guisos alcohólicos Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Una naranja Un jarrito de piña Pues como de que más, ¿no? Pues donde vive el Bob Esponja papi Tiene que haber algo de piña aquí Un pelón pelo rico, agárrame bien ese todo mami santos, eh Un Lucas amarillo Nuestro vive 100 pero debe ser del Jean Citrus, banda muy importante Y por supuesto, nuestra Golden Caña, bandita Ya tenemos todo aquí listo para prepararlo, mi gente Vamos a iniciar poniéndole a nuestro vaso poderoso Nuestras dos golosinas El pelón pelo rico y nuestro Lucas Esto obviamente va a ser para el escarchadito, banda Es una probadita, ¿no? Ya que lo inauguramos Bueno, este Este es un toquecito sutil, eh Sutil, nada más allá al llegue Miren nada más como quedó ya nuestro escarchadito Con todo el sabor a mango, eh La neta, está más caro ese escarchado con pelón pelo rico y Lucas Pero, psst, una vez al año, papi No hace daño, darte un lujito, güey Ya que nuestro vasito está listo, gente Tenemos que sacar los hielates Este se los acabo de traer ahorita Si no se iban a estar derritiendo, mano, durante el video Y pa' qué quiere, ¿no? Le tenemos que echar, yo creo que unos 4 o 5 hielitos Más o menos Con estos 5 se arma Y después le vamos a echar el jugo de una naranja, banda Esta naranjita la tenemos que partir de la siguiente forma Aquí le echas una Y de este lado que dejamos un poco más largo Le sacamos una rebanadilla Que es la que va a descobrar nuestro vaso, mano Le quitamos sus semillitas, obviamente, ¿no? Cuidado porque te voy a echar todas mis semillas, Santos, eh Y ya que se las quitamos, pues a exprimir la banda Como se hace aquí en el canal A pura paisita limpia No mames, le salió chingo de jugo Y va a quedar bien perrón nuestro bebidón, gente Ya le exprimimos aquí la naranjita completa Le salió bastante jugo, gente Su meneíto, ¿no? Su clásico meneíto Y después le echamos nuestro Vive 100 Gin Citrus Esto nada más es unos chisquetes, banda, eh Nuestro Vive 100 Para que nos dé un poco de energía también la bebida, banda Luego lo cerramos y Le vamos a echar el sabor a Bob Esponja, gente La piñita Miren nada más qué belleza Este es de mis jarritos favoritos, eh La neta Le voy a dar un llegue antes de servirle Y le echamos también como un cuartito de vaso, yo creo Y para darle el toquesote de certificado de humildad Nuestra cañita de oro La Golden Caña Ragazo Uff Hemos terminado, bandita Ya está listo aquí nuestro bebidón Nuestra creación El Bob Esponja Vean nada más qué bello se ve, gente Se ve bien frescote Y ¿Se acuerdan de la rebanadita de naranja que dejamos apartada? Pues esa no es otra cosa Más que para decoración, papi Hemos terminado nuestra bebida, mi gente Y el último meneíto no va a ser así normal Se lo vamos a dar con nuestra Nuestra chupeta, ¿no? Nuestra chupeta Dirían en Bob Esponja, papi Vamos a hablar pura idioma de Bob Esponja, güey Y miren, nada más Hemos terminado este gran bebidón Nuestro Bob Esponja Creación de este canal, eh Lo vio aquí por primera vez En ningún otro canal Solo en De Mi Barrio, Tu Cocina, banda Como ya les habíamos avisado la semana pasada Por unas semanitas vamos a descansar los guisos Así que no tuvimos mejor forma de hacer esta pequeña pausa Más que con una bebida alcohólica de este calibre Vean, nada más Qué belleza, papi Qué belleza Primero súper sinadita, ¿no? Porque trae caña Y eso hay que cuidarnos Para que no nos dé cruda, mai Y ahora sí, para adentro Chile mugriento No mames, está bien dulcecito, mano Banditas, ustedes preparan el Bob Esponja Tengan cuidado, eh, porque está bien dulce Y van a decir, no, no sabe a nada Pero les apuesto que con tres de estos Van a ponerse hasta el cutis Ah, no mames, yo voy a seguir disfrutando de esta bebidota Mientras ustedes ven Los guisos de la semana que nos mandó la bandita No mames, qué chingona quedó El guiso de la semana pasada fue el hot dog Con certificado de humildad Este nos lo manda Alma Ruiz 3 Con su chilito asado y todo el pedo Y de este lado tenemos a Ren Pau Que nos lo manda, uff, con todo el certificado de humildad Con esos sobrecitos de catsup del KFC Qué belleza También tenemos de este lado a Dart Rodrigo Que los preparó muy chido Esa cebollita asada está bien perrona Y esa Pacífico Ni se diga Y aquí la comadre Cher Musino Nos mandó estos cochos Hizo su orden de tres Con sus sobrecitos de mayonesa y catsup Como debe ser Manix Y por último Tenemos a Van Evirues Qué hot dogs tan rifados se echó Uff, con todos los ingredientes Como debe ser Gracias a la bandita Por mandar sus guisos Ay, güey, no mames Qué belleza de bebida Gracias a toda la bandita Que nos mandó sus guisos Cuando estos regresen Lo mismo, eh Van a seguir aquí saliendo Los mejores guisos Que nos mande la raza Ay, güey Qué buena bebida, eh Qué buena bebida Antes de esa pausa Que nos vamos a dar No, no, hombre Nos pusimos de manteles Bien largos, banda Mi gente Pues esto fue todo Por este video Muchas gracias por rifarse Siempre los guisos De este canal Vamos a pausar Un poquito de mi barrio A tu cocina Pero todo será Pues para mejorar No van a haber cosas Más perronas Cuando volvamos Van de eso se los prometemos Y mientras eso pasa También habrá aquí Videos distintos Como siempre Ya saben que al canal Estamos subiendo Contenido bien seguido, banda Y recuerden Que esto Se lo preparamos aquí Con mucho cariño Como siempre De mi barrio Mmm Vamos a probarle A tu cocina No, hombre Qué belleza Qué belleza Ahora Vamos a curar Un mes, papi Un mes, papi Horpus Un mes, papi Un mes, papi Un mes, papi Un mes ¡Gracias!